La propiedad intelectual Acompáñenos Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir Acompáñalo y ayúdalo a registrarse Necesitamos la ayuda de todos y todas Quisqueya aprende contigo Que nadie se quede fuera República Dominicana Hora de hacer lo que nunca se ha hecho Desde el 1989 Seaboard se convierte en la primera generadora Privada de energía de República Dominicana En el 2012 Reemplaza sus unidades de generación Por la unidad estrella del Mar 2 Que opera con gas natural como combustible Algonizando con el medio ambiente Y poniéndose a la vanguardia En la producción de energía limpia Seaboard Comprometidos con la satisfacción de sus clientes El desarrollo nacional Y el medio ambiente Quiero ser maestro Esa es mi vocación Quiero ser maestra Y servirle a mi nación Enseñar es sembrar Enseñar es crecer Crecer Enseñando aprendemos Maestros queremos ser El magisterio es una profesión digna Y la mejor forma de servir a la patria Ministerio de Educación Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio INAFOCAM Saludos amigos de Principalmente Hoy Principalmente se llena de gala Contamos con una de las jóvenes juristas Más destacadas De República Dominicana Pero Para sorpresa de muchos También una gran comunicadora La gente La inmensa mayoría de la gente Desconoce Porque ella se ha destacado En la comunicación social Desconoce que La jurista que tenemos En el día de hoy de aquí Aquí en Principalmente También Es una abogada 24-7 En los tribunales De la República Yo mismo me pregunto ¿Cómo es Que ella distribuye el tiempo? Porque La gran mayoría de ese tiempo También lo dedica La comunicación social Es ampliamente conocida En la comunicación social Y vaya usted a saber Que se inicia En la comunicación social Siendo apenas Una niña Creo que con 4 años de edad Siguiendo los pasos A su madre Que era una productora De televisión Para aquella época De manera que Tiene añales A pesar de su juventud En la comunicación social En la televisión Pero Se decide por estudiar derecho Y también Como abogada Ha logrado Ocupar grandes espacios Sobre todo Por su dedicación Por su entrega Su capacidad Demostrada Y su inteligencia La verdad es que Para nosotros Principalmente Es un lujo Contar con la presencia De la licenciada Aquí la estamos presentando En su condición De jurista Y abogada Laura Castellano Lorenzo dice que Este es el mejor programa En casi ya Ya cumplimos un año Con principalmente Es el mejor programa En un año Que ya tenemos aquí Llevándole al país Un programa Que tiene como Objetivo fundamental Educar Educar a la gente Al pueblo llano Pero también Obviamente A los estudiantes De derecho Y a los propios abogados Porque los temas Que traemos A discusión Generalmente Son temas De interés General La verdad Laura Que para Ramón Pedro Olivo Tony Manuel Porque tiene una diversidad De productores Este programa Es un placer Tenerte aquí Con nosotros El placer Es mío Totalmente Primero una presentación Demasiado generosa Menos en la parte De los años Ahí tenemos Que bajarle muchísimo Pero de verdad Que me siento Muy complacida Porque Primero Aquí estoy Entre maestros En general Y no solamente En el sentido De la administración Que me merecen Profesionalmente Sino En el sentido Literal De la palabra Porque tanto El profesor Valbuena Como el profesor Núñez Tuve el privilegio De tenerlos Entre los tantos Profesores Que se encargaron De mi formación En la Pucamayma En Santiago En el caso Del licenciado Núñez Más allá Porque también tuve La oportunidad De que fuera mi jefe En un momento Y en una etapa Muy interesante Así que me encuentro Entre personas Muy queridas Y muy admiradas Y de verdad Que muy complacida De poder estar En los medios Discutiendo mi otra profesión Que la verdad Es que tengo Muy poca oportunidad De hacerlo Ya que normalmente En los medios Estoy haciendo Mi trabajo de medios Y no viceversa Mira Laura Nosotros sabemos Que en tu trayectoria Como abogado Que tiene un constante Ejercicio profesional Tú te ha destacado Fundamentalmente En lo que tiene que ver Con derechos de autor Obviamente Eso no quiere decir Que tú no te manejes Magistralmente En otras áreas Del derecho Yo lo sé que sí Pero como que Una de tus tendencias Hacia la especialización Ha sido El derecho de autor Propiedad intelectual Derecho de patente Desde tu óptica ¿Cuál ha sido En los últimos años El desarrollo Que ha ido experimentando En República Dominicana? El derecho de autor Sabiendo que el derecho de autor Es un derecho Que se va conformando Como consecuencia De las grandes convenciones Internacionales De comercio Que van trazando Las pautas A los diferentes países Países En desarrollo Países desarrollados Y que se van haciendo Reglas generales Para los diferentes países Independientemente Del derecho interno De cada país ¿Cuál ha sido El desarrollo Que tú Has podido Contactar En tu ejercicio Y sobre todo Con tus estudios De especialización En los últimos años En República Dominicana Del derecho de autor Miren El área de propiedad Intelectual En sentido general Muchas veces Da la impresión De ser joven En República Dominicana Y es relativamente joven Su práctica generalizada Por ponerlo de alguna manera Pero en realidad Aquí por ejemplo Tenemos ley de patentes Desde el 1914 Uno de los primeros países Del continente Que tuvo ley de patentes Igual con nuestra ley De marcas anterior Así como la ley De autor anterior Son leyes De varias décadas En el país Pero las que realmente Colocan esta área jurídica En una práctica Mucho más amplia Fueron las aprobadas En el año 2000 Tanto de propiedad industrial La 20.00 Como la 65.00 Sobre derechos de autor Desde el punto de vista Internacional Como usted plantea Son áreas Que tienen muchísimo tiempo En desarrollo Desde la convención De París Y la convención De Bernas Que vienen desde Finales del siglo XIX Y a partir de ahí Toda una serie De convenios En cada una de las áreas Cada vez especializando Más los puntos Y sobre todo Respondiendo A las realidades Tecnológicas Y a las realidades Creativas del mundo No es lo mismo Lo que se podía Interpretar A nivel de una convención Hace más de un siglo Hace más de un siglo Desde el punto de vista Tecnológico Desde el punto de vista De patentes Desde el punto de vista Del tipo de tecnología Que se podía proteger A las que tenemos En el día de hoy Donde tenemos Una diversidad técnica Tan amplia Donde incluso Variaciones vegetales Son objetos De protección Bajo la propiedad intelectual Cosas que no eran Ni imaginables Hace un siglo Donde la protección Donde el concepto Más básico Dentro de la propiedad intelectual Era que la materia viva De la naturaleza No podía ser protegida Por nadie Porque no era Una creación de nadie Más que de la misma naturaleza Pero son conceptos Que han ido evolucionando Y que van respondiendo A las necesidades Científicas y tecnológicas Del mundo actual Que por demás También llevan Cada vez un ritmo Más acelerado Incluso más acelerado Que la misma capacidad De la legislación De propiedad intelectual De dar respuesta Todavía hay muchos puntos Por ejemplo En cuanto al impacto Del internet De las redes sociales De las tecnologías De la información Que a nivel legislativo No encuentran Suficiente respuesta Porque sencillamente Son fenómenos Tan recientes Que nuestras legislaciones Todavía no han logrado Llevar su brazo En toda la amplitud Necesaria Para cubrir Las muchas hipótesis Que plantea la realidad En el día de hoy Y que no son adaptables A muchos preceptos legales Que tenemos del año 2000 Dígase que no es tampoco Desde hace mucho tiempo Lo que pasa es que El ritmo tecnológico Actual Es tan acelerado Que ya una legislación Del 2000 Puede terminar Desactualizada En muchos puntos Porque en el año 2000 No teníamos El avance del internet Y la influencia De las redes sociales Que tenemos en el día de hoy Entonces es un área Vieja Pero joven Y sobre todo Y sobre todo con todavía Muchísimo potencial De desarrollo En República Dominicana Y en todas partes Porque cada vez más El mundo también Se va orientando A valorar De manera Muy especial La información El conocimiento La generación Práctica De la propiedad intelectual Bueno Se conocen quizás Las grandes marcas Y como El uso o no De una marca Puede generar a veces Algunos conflictos Pero en términos prácticos También para Digamos para los emprendedores Dominicanos Para pequeños productores Que tienen un determinado Producto Y cuál es la ventaja De Digamos De Cómo yo aseguro Que no usen Por ejemplo La marca De un De un producto Que yo comercializo Cuál es Cuál es Digamos Lo que debe Satisfacer una persona Para proteger Sus derechos Esa es una pregunta Muy interesante Porque es una pregunta Que Quizás no toca Un fondo jurídico De mucha complejidad Pero sí De un impacto Muy Muy Trascendental Para fines de la protección De una marca futuro En República Dominicana Como en todos los países En vías de desarrollo Tenemos una recepción Muy amplia De productos importados Y en muchos casos Esos productos importados Son los innovadores En su área Y no solamente Me refiero a ámbitos De productos muy técnicos Como serían medicamentos Sino Hasta productos Mucho más Esenciales Un tipo O un formato De queso O la forma En que se presenta Un jugo En el mercado O la forma Que tiene un juguete En particular O el empaque De un tipo De producto Que termina siendo Tan identificable Para la población Que tiene un valor De mercado En muchas ocasiones Incalculable Eso lleva A que hay mucha tendencia En los mercados En vías de desarrollo A tratar de identificar Marcas Que se parezcan A marcas De fuera O en muchas otras ocasiones A tratar de evocar Las características Que tienen los productos Y esas En general Son marcas muy débiles Porque primero Las que evocan productos No pueden monopolizar Los términos genéricos Que están evocando Y se tiende entonces A tener muchas marcas Similares Parecidas Por ejemplo Una marca de chocolate Que empiece con choco Evidentemente Va a ser siempre Una marca débil Porque al final Chocolate No se puede monopolizar Porque es un término De uso común Sin embargo La percepción Muchas veces Del emprendedor Es que la forma Más fácil De introducir su producto Es asociando la marca Con el producto mismo Y de esa forma Facilitar el proceso De conexión del consumidor Con su producto Ahora Si el producto Resulta ser exitoso Este productor Luego tiene Muchísimos problemas De mercado ¿Por qué? Porque va a tener 10, 15, 20 marcas Con la partícula choco Que él no va a poder Sacar del mercado Y no va a poder Ejercer en toda su extensión Ese monopolio legal Que le crea el derecho Sobre su marca Por el simple hecho De que la marca No es lo suficientemente Distintiva Respecto a un genérico Entonces Y siempre En la práctica Uno ve Esa discusión Con los emprendedores Sobre todo El emprendedor Siempre tiene La tentación De tomar El camino Que le resulte Más fácil Al consumidor Para entender Las características De su producto Pero Mientras más Arbitraria Resulte la marca Es una marca Que va a resultar Ser mucho más fuerte Y siempre A nivel A nivel académico Y en los libros Una de las marcas Que siempre se toma Como ejemplo De eso Es Kodak Kodak Es una marca Que todo el mundo Asocia con fotografía Y no tiene nada Que ver Desde el punto de vista Fonético Ni desde el punto de vista De su composición Con la fotografía Ni con las cámaras Ni con los componentes Fotográficos En sentido general Siempre se usa Como ejemplo De una marca Totalmente Arbitraria En cuanto al contenido Y es una marca Extremadamente fuerte Lo cual significa Que cualquier cosa Que se parezca A Kodak Como marca Kodak Lo va a poder sacar Del mercado Porque su poder De marca Y el nivel De fuerza Que tiene ese signo Distintivo En el mercado Le va a permitir decir Si tú te pareces A mi marca Yo sencillamente Voy a lograr Demostrar muy fácilmente Que tú lo que estás haciendo Es un ejercicio De competencia desleal Queriendo parecerte A mi producto Para confundir Al consumidor Entonces Al final de cuentas Y quizás Nos falta A nivel de mercado Todavía un poquito De formación Y sobre todo De pensar en mercados En el exterior Para elegir marcas Correctamente Lo mismo pasa Cuando se va a exportar Un producto Si yo busco Un producto Y quedándome En el ejemplo Del chocolate Que tenga la partícula Choco algo Lo que sea Probablemente Cuando yo vaya Al mercado mexicano O al mercado colombiano O al mercado peruano Voy a encontrar Decenas y decenas De marcas De productos nacionales En esos países Que son muy similares A la nuestra Entonces Hay que apostar Por la arbitrariedad De las denominaciones En los productos Sobre todo Cuando se hacen Inversiones mercadológicas Importantes En esos productos Y cuando se tiene La visión De que pueda ser Un producto exportable Eso es a nivel De signos distintivos A nivel de tecnologías De investigación De desarrollo De nuevos productos Ahí nos falta Muchísimo todavía Y es un área Donde necesariamente Tenemos que ir Profundizando Si queremos lograr Una mayor penetración De mercado Y desarrollos De industrias Que sean A futuro Mucho más Permanentes En nuestro país Y mucho menos Concentivos coyunturales Por ejemplo Por incentivos Fiscales O facilidades Derivadas De barreras Arancelarias Lamentablemente Como un país En viaje De desarrollo Todavía tenemos Mucho que crecer Aquí por ejemplo El nivel de solicitudes De patentes De invenciones Nacionales Es casi Inexistente Los casos Son mínimos En algunos años Incluso Sencillamente No tenemos Emisión de patentes A favor de inventores A favor de inventores Nacionales Porque no hay solicitudes O porque las solicitudes No llenan Los requisitos básicos Para que se pueda Otorgar una patente Para esa invención Y eso siempre Es un parámetro Del nivel de competitividad De los países Su capacidad De generar patentes Y lamentablemente Ahí estamos En un nivel Muy bajo todavía Así que Tenemos mucho espacio Ahí también Para que los emprendedores Traten de dirigir Energías Recursos Fondos Para generar Un mayor nivel Inventivo En nuestro país Y que eso se traduzca En patentes Nacionales Que también puede Implicar patentes En otros países A favor de productos Nuestros En tu intervención De alguna manera Has hablado De dos de los grandes Mundos La propiedad intelectual De las patentes Y del mundo De las marcas Sería bueno Para nuestro público Televidente Quizás Que pudieras tú De manera Suscinta Explicarnos Contarnos Cuál es ese mundo Qué es lo que Comprende el mundo De manera tal Que la gente Que el público Televidente Pueda entender A qué nos referimos Cuando hablamos De propiedad intelectual Y qué es lo que Significa eso Aquí voy a extrañar La pizarra Porque en la clase Yo lleno la pizarra De circulitos Con este tema Pero en general Propiedad intelectual Implica Dos grandes áreas Por un lado Propiedad industrial Que siempre está Muy vinculado A intereses Económicos Porque es Protección De identificación De productos Y también De invenciones Y dentro De las invenciones Unas subdivisiones Que vemos En un ratito Y del otro lado Está el derecho De autor Que el derecho De autor Se refiere Básicamente A las creaciones Literarias Artísticas Y científicas Ahí entra Todo lo que Tiene que ver Con obras Literarias Libros Obras Pictóricas Obras Arquitectónicas Música Fonogramas En sentido General Películas Los derechos De ejecución De los artistas En general Y es un ámbito Extremadamente amplio Y con un ejercicio También bastante Extendido En República Dominicana Y que va creciendo Mucho más Sobre todo Por ejemplo En el ámbito De la música A veces se conoce Poco Pero aquí En materia De música Hemos tenido Grandes conflictos Que precisamente Se derivan De la diferencia Que han venido De productores Y ejecutantes O intérpretes O compositores Que en muchos casos Incluso Un interpreta Que por mala asesoría En su momento Han terminado Perdiendo Todos los derechos Sobre producciones Completas Y estamos hablando De artistas De mucho renombre Internacional Que ha producido Muchísimo Y que por lo tanto Ha generado También muchos Recursos económicos Y sin embargo Ha tenido La limitación De que han perdido Los derechos Sobre sus creaciones En muchísimos casos Pero esos son Los dos grandes ámbitos Dentro del ámbito De la propiedad industrial Hay dos áreas Claramente Diferenciadas Hay autores Que le llaman Una de esas áreas Derecho invencional Que tiene que ver Con las creaciones De carácter técnico Ahí quedan Las invenciones Que se protegen Por patentes Y también Otro tipo De mejorías técnicas Que no llegan A categoría De invención Pero que son Protegibles A través de los Modelos de utilidad Digamos que son Unas patentes De segundos rangos Si pudiéramos Flexibilizar un poco El contenido técnico Del concepto Y hay un tercer Elemento Que cruza un poquito Dentro del ámbito De las distinciones De los signos Distintivos Que son los diseños Industriales Que generan Que generan Una serie De características Útiles Características Prácticas Dígase que no son Simplemente cambios Estéticos En los productos Y que también Son protegibles A través de los diseños Industriales Fuera de eso Están los signos Distintivos Derecho invencional De un lado Y el derecho De los signos Distintivos De otro Ahí tenemos Los nombres Que identifican Los establecimientos Que son los nombres Comerciales Que sin dudas Es el ámbito De más práctica En la propiedad Intelectual Porque el que pone El negocio Más chiquito En este país Generalmente Atina a querer Registrar su nombre O sea que si hay Un ámbito En el cual Hay cierta cercanía De la población Es en el ámbito De los nombres Comerciales En los signos Distintivos A eso se suman Las marcas Que identifican Productos Y servicios Pero hay también Otra serie De derechos De ese ámbito Menos conocido O de mecanismos De protección Menos conocidos Donde entran La protección De los eslogans La protección De los rótulos La protección De las denominaciones Geográficas De las indicaciones Geográficas De las denominaciones De origen Que ya tienen que ver Con unos derechos Un tanto más colectivos En cuanto a características De productos Que se producen En lugares Determinados Y que por asuntos Humanos O de la naturaleza Tienen ciertas Condiciones particulares El ejemplo Siempre más usado Es el de los vinos Con las denominaciones De origen Aunque en República Dominicana Se ha tratado De explorar Crear algún tipo De indicación Geográfica O denominación De origen Y eso no ha tomado Mucha forma Pero eso Es el gran ámbito De los signos Distintivos En República Dominicana Tenemos Poco explorado Otros tipos De temas Que también Han ido generando Cada uno Su espacio Por ejemplo Las variaciones vegetales En algunos países Han tomado mucha fuerza De hecho nosotros Somos signatarios De un acuerdo Que dispone La protección El UPOV Lo firmamos A propósito Del Derecafta Y en la práctica Todavía no ha encontrado Mayor fuerza Porque no tenemos Un mayor desarrollo De este tipo De variaciones vegetales En el país Pero asimismo Se van implementando Cada vez más convenciones Cada vez se va Actualizando más Las legislaciones No pasará mucho tiempo Antes de que En el seno De la Organización Mundial del Comercio Posiblemente Se promuevan Otra serie de cambios Que llevarían A acuerdos adicionales Los ATIC Que fueron los convenios De la Organización Mundial del Comercio Fueron los que trazaron Las pautas De las legislaciones Actuales En casi todos Los países del mundo Por lo tanto Un convenio A nivel de la OMC En el cual resulta Insignatario todos los miembros De esa organización Implicaría trayendo Cambios importantes Estados Unidos Ha estado promoviendo Cambios a distintos niveles Algunos países También desarrollados Así lo han estado intentando No han tomado Mucha forma todavía Y el mecanismo paralelo Que se ha encontrado Es el de los tratados De libre comercio Y en los tratados De libre comercio Se han ido Cambiando también Las legislaciones En los distintos países Básicamente Esas son Las grandes áreas Cada una Con su particularidad Importante Y algunas de las cuales Lamentablemente En República Dominicana No hemos podido Profundizar Por ejemplo El ámbito de las patentes Curiosamente Ese es uno de los ámbitos Donde la gente Se siente más cercana Al concepto Todo el mundo Siente que entiende Lo que es una patente En realidad Muy poca gente Lo entiende Fuera del ámbito Estrictamente jurídico Porque la gente Lo confunde mucho Con el concepto De una autorización De comercialización Cuando en realidad No tiene nada que ver Con ese tipo De mecanismo Deberían tener Claro Por el tema De que había Un mecanismo Que se llamaba Patente Que ordenaba Que los establecimientos Tuvieran Esa especie De registro Y como también Las patentes Siempre han sido Muy ruidosas Por decirlo De alguna manera En el ámbito De los medicamentos Lo asocian También mucho Al ámbito Químico Farmacéutico Pero es una De las áreas De la propiedad De intelectual Más interesantes Que no hemos podido Desarrollar en el país Primero Por lo que comentábamos Anteriormente De que no tenemos Mayor nivel de invención Y segundo Porque las gestiones Que aquí se hacen En materia de patentes En la mayor parte De los casos Son gestiones de trámite Los expedientes De las patentes No se generan En el país Sino que se generan En los países de origen Y aquí Lo que se realiza Es el trámite De gestión De ese contenido Y de esa estructuración De una patente Que ya viene Estructurada Desde fuera Y por lo tanto No hay oportunidad En el espacio local De profundizar Mucho en ese tema Lo cual implica Que tenemos Muy pocos especialistas También en el área Y ojalá Que fuera una de las áreas Que pudiéramos Profundizar No solo Por las consecuencias A nivel de mercado De que pudiéramos Tener más invenciones Sino también Para que tuviéramos Un mejor análisis A nivel de la Oficina Nacional De Propiedad Industrial De las solicitudes De patentes Que se hacen Laura En República Dominicana Básicamente Hay dos Instituciones Que se encargan De darle seguimiento A todo lo que es El desarrollo De la propiedad Industrial Y otro Al desarrollo Del derecho De autor Está por un lado La Oficina Nacional De Propiedad Industrial Que es el Onapi Y por otro lado Y por otro lado Está la Oficina De Derecho de Autor La ONDA ¿Cuál ha sido el rol Desde tu punto de vista Que han jugado Estas dos Instituciones del Estado ¿Verdad? Desde ámbitos diferentes Y en qué medida Se relacionan En su accionar Sobre todo En lo que tiene que ver Con la protección Por un lado Del derecho De autor Ya sería Con las obras literarias La música Etcétera Creaciones literarias Y por otro lado La Oficina De Protección De la Propiedad Industrial En la práctica Se junta un poco Por decirlo de alguna manera Hay ámbitos De la propiedad industrial Que tienen una naturaleza Un tanto ambigua Y que por lo tanto Pudieran tener incidencias A nivel administrativo En ambos puntos Por ejemplo Sucede mucho En obras literarias De las cuales Se derivan marcas Por algún motivo Por ejemplo En base a personajes Y uno se pone a pensar En un personaje Como Harry Potter Para usar uno Universalmente conocido Surge de un derecho De autor Una obra literaria Sin embargo Harry Potter Es una marca Que se ha colocado En toda clase De productos Que podamos pensar Y eso entonces Diversifica El tipo de derechos Que se tiene Sobre ese personaje Y sobre la marca Que se ha derivado Del mismo Pero fuera de esos Casos excepcionales Son dos ámbitos En los cuales Cada oficina Tiene muy delimitado Cuál es su funcionamiento En ambos Tenemos una naturaleza Registral Bastante relevante Pero muy distinta En cada uno De ellos En el caso De la propiedad Industrial El derecho Depende Del otorgamiento De los registros Y del reconocimiento De esos derechos Por parte de la Oficina Nacional De Propiedad Industrial Para que una marca Exista Como marca Tiene que ser Otorgada Mediante un registro Por esa oficina Para que una patente Exista Tiene que ser Expresamente Otorgada Por esa oficina No así en el ámbito De la onda Donde el carácter Registral De esos derechos Es para fines Puramente publicitarios No generan El derecho Per se Del registro Claro Para fines de litigio Es esencial Poder contarlo Por un tema De tener constancia De la fecha De existencia De la obra Y a veces Hasta de la existencia Misma De esa obra Pero en general Basta con poder Probar por cualquier Mecanismo Que la obra Existe Y quien es Autor Y por lo tanto Puede tener Un rol Más secundario Normalmente Los autores Se cuidan Y llevan a cabo Su proceso De registro Pero no es tan Esencial Como en el caso De la Oficina Nacional De Propiedad Industrial Donde la existencia Misma del derecho Depende del otorgamiento Del registro A nivel de Exigencias De los derechos O a nivel ya De los conflictos Que se derivan De esos derechos También tienen roles Muy distintos La ONDA Tiene ciertas capacidades En base a la ley Para llevar procesos Administrativos Ante esa oficina Por los conflictos Derivados En materia del derecho De autor Sin embargo Se usan muy poco Los mecanismos Todavía la oficina Tiene que desarrollar Mucho ese ámbito Para que resulten Muchos más útiles Ya que la mayor parte De los autores O de los que entran En conflictos Con esos temas Prefieren la vía judicial Y en la mayor parte De los casos La vía penal Para tener una discusión En torno a estos temas Y a las infracciones Que están contempladas En la ley En el caso De una API Tiene una naturaleza Muy interesante Desde el punto de vista Administrativo Porque muchos De los conflictos Que se generan En materia de propiedad Industrial Se dirimen Ante la misma Oficina Nacional De propiedad industrial Ahí hay una serie De conflictos Que tienen que ver Con el proceso De registro Donde evidentemente Esa es la instancia En la cual se llevan Estas discusiones Pero hay muchos Procesos de nulidad Que también se llevan Ante esa instancia Evidentemente Ya en un conflicto Que tenga una naturaleza Penal En el mercado O donde se quiera Llevar una acción En competencia desleal Los tribunales También serían competentes Pero en la mayor parte De los casos Que en el país Se llevan En materia de propiedad Industrial Termina siendo competente La ONAPI Que por demás En la ley 20000 Escala Desde las direcciones De signos distintivos Y de patentes Al director Dígase que es Una especie De recurso Jerárquico Especial Establecido en la ley Y de allí Escalan A la corte De apelación civil Hay una tendencia Del tribunal superior Administrativo De reconocer Jurisdicción En muchos temas Y una tendencia De la corte De negar Jurisdicción En algunos temas Pero es todavía Un proceso En formación Donde las fronteras Tienen que delimitarse Un poco más A propósito De la nueva regulación Administrativa Que tenemos Pero todo eso Está previsto Expresamente En la ley 20000 Como procedimientos Especiales Bueno Vamos a aprovechar Laura Para hacer una breve pausa Y en el próximo cemento Seguimos discutiendo Contigo Este y otro tema De sumo interés Y que tú manejas De manera magistral Con tu apoyo Solidaridad Y ciudadanía Vamos a transformar La República Dominicana En un país libre De analfabetismo Si conoces Alguien que todavía No sepa Leer o escribir Acompáñalo Y ayúdalo A registrarse Necesitamos La ayuda De todos Y todas Que es que Ya aprende Contigo Que nadie Se quede fuera República Dominicana Hora de hacer Lo que nunca Se ha hecho Desde el 1989 Seaboard Se convierte En la primera Generadora Privada De energía De República Dominicana En el 2012 Reemplaza Sus unidades De generación Por la unidad Estrella Del Mar 2 Que opera Con gas natural Como combustible Armonizando Con el medio ambiente Y poniéndose A la vanguardia En la producción De energía limpia Seaboard Comprometidos Con la satisfacción De sus clientes El desarrollo Nacional Y el medio ambiente Quiero ser maestro Esa es mi vocación Quiero ser maestra Y servirle a mi nación Enseñar es sembrar Enseñar es crecer Crecer Enseñando aprendemos Maestros queremos ser El magisterio Es una profesión Digna Y la mejor forma De servir a la patria Ministerio de Educación Instituto Nacional De Formación Y Capacitación Del Magisterio INAFOCAM Seguimos amigos Con Principalmente Hoy Con la destacada Jurista Dominicana Laura Castellano Laura Tú nos has explicado Consentualmente Todo lo que son Las implicaciones Que hoy día Ha tenido El derecho de autor Y el derecho De propiedad intelectual Pero nosotros Quisiéramos Que a ese público Llano Que día a día Por iniciativa Porque tiene Quiere emprender Una pequeña empresa Entonces Necesita dar Determinados pasos Primero para Registrar El nombre De esa empresa Y quizás Si esa empresa Tiene por objeto Producir Determinadas Creaciones Hacer determinados Y hacer determinados productos Y quisiera registrar O es una persona Que es una persona Que se dedica a escribir Pero también Si es un compositor Que se dedica A producir canciones Poesía Lo que fuera ¿Cuáles son los pasos Que debe dar esa persona Para que eso Quede protegido En lo que tiene que ver Con su autoría Intelectual? Bueno Vamos a separar Los ámbitos Porque son muy distintos Derecho de autor Que en este caso Es más sencillo Lo primero es Que el autor Debe tener muy claro Que su obra Existe Aunque no esté registrada Y también Puede darse El caso inverso Que exista Un registro Y que sin embargo Ese registro Para fines de un tribunal Resulte que esa obra No es lo suficientemente Original Y que por lo tanto Ese registro Carezca posteriormente De un valor jurídico Suficiente Para justificar Los derechos Que esa parte Está legando De todas maneras Es sano Tener el registro Primero por un tema De que a veces Es muy difícil Probar Cuando un autor Hizo realmente Una obra Y más que si la hizo O no la hizo Ahí está En muchos casos El conflicto Cuando se produjo La obra Quien la hizo Primero Y entonces El registro Ahí se torna En una herramienta Muy útil Porque eso Le da fecha cierta A la obra En el sentido De que cuando el registro Se emite Pues le da Frente a terceros Y frente a todo el mundo Una fecha cierta En la cual Ese autor Fue a registrar Esa obra Y como esa obra También se deposita En la Oficina Nacional De Derechos de Autor Es muy fácil Verificar Cuál era la situación De esa obra En el momento Del registro Porque se encuentra Depositada Ante la Oficina De todas maneras Insisto No significa Que si el autor No tiene registro Carece de derechos Sino que simplemente En caso de un conflicto Va a tener que valerse De otras vías Para hacer valer ese derecho En el caso De la propiedad industrial Es un poco distinto En algunos aspectos Y probablemente El aspecto Donde hay más confusión Es cuanto a los nombres comerciales En realidad Los nombres comerciales Funcionan un poco Como el derecho de autor Según la ley No necesitan registro Significa Que si yo tengo Un establecimiento Y yo decidí Ponerle Colmado Tatica A ese establecimiento Evidentemente Un colmado En este caso Para que yo pueda Hacer valer Ese nombre comercial Yo no tengo Que tenerlo registrado Ante la Oficina Nacional De Propiedad Industrial La necesidad Del registro Viene Primero por un asunto De conveniencia Es mucho más fácil Hacer valer el derecho Si lo tenemos registrado Pero segundo Un tema societario Y es que por muchos años En las cámaras de comercio Y producción Para el registro De las compañías Se exigió El depósito Del registro Del nombre comercial Algo que con la nueva Ley de sociedades También cambió Con la distinción De la denominación social Pero que en los bancos Lo siguen exigiendo Entonces El que comete El error De basarse Solo en la ley De sociedades Y no registrar Su nombre Porque en cámara Ya no le van a pedir Bueno por lo menos Aquí en la de Santo Domingo Ya no le van a pedir El registro del nombre Pues posteriormente Cuando vaya el banco Le van a decir Ah pero mire La cuenta de banco No se la vamos a abrir Si usted no deposita Ese registro Y si el registro Tiene algún tipo De conflicto en Onapi Hay tremendo problema Porque una compañía Sin cuenta de bancos No puede operar Entonces De todas maneras Si se va a establecer Un negocio formal Dígase Si se va a constituir Una compañía A través de la cual Va a operar ese negocio Lo ideal es que el nombre Se registre Para evitar Ese conflicto posterior En adición Nunca se sabe Que tan exitoso Va a ser un negocio Hay muchos negocios Que se quedan En la antesala De lo que pudieran ser Pero hay muchos otros Que inician De forma muy modesta Y terminan siendo Negocios exitosos Eso nunca se puede saber Claro Los emprendedores Siempre tienen Las mejores expectativas Respecto a sus negocios Pero lo único Que va a decir Cómo le va el negocio Es la realidad del mercado Y si al momento En que el negocio Le va bien Resulta que hay un conflicto En cuanto al nombre Comercial de ese negocio Tremendo problema Que también va a encontrar Ese empresario Y pasa lo mismo Con las marcas Hay productores Muy modestos Que empiezan a hacer Un producto De una forma muy humilde El producto empieza A irle bien Empiezan a ampliar La producción Siguen ampliando La producción Empiezan a usar Una marca Que ellos tratan De que se asemeje Lo más posible A otra O se asemeje Lo más posible Al genérico Del producto Y resulta que Cuando el producto Es suficientemente exitoso Viene un tercero Que usa la misma estrategia Y te usa una marca Extremadamente similar Y el consumidor Termina confundido Entonces Al final Para fines de una empresa Es siempre bueno Primero que se registre El nombre Y en Onapi Tienen mecanismos Muy sencillos Para que la gente Incluso sin asesoría legal Pueda registrar Su nombre Cualquier abogado Por deficiente Que sea En otro tipo De procesos Puede llevar Un proceso De registro De nombre Es normalmente Bastante sencillo A menos que se presente Un conflicto Con derechos De terceros Donde la discusión Ya se puede poner Un poco más técnica Pero en muchísimos casos El mismo solicitante Con un poco De asesoría En la misma Onapi Puede llevar a cabo El proceso Y registrar su nombre En las marcas Es un poquito más delicado Las marcas Se registran En base a una clasificación Y esa clasificación Tiene que ver Con la naturaleza Del producto Tienen mucho más restricciones A nivel de uso De marca Tiene consecuencias Más complejas Cuando no se usa De forma adecuada O cuando sencillamente No se usa Y se pierde ese derecho Y tiene más restricciones Al momento del otorgamiento De la marca Y ahí siempre es bueno Que haya algún nivel De asesoría De un abogado Que tenga cierta experiencia En el tema Igual Tampoco estamos hablando De una complejidad jurídica Importante Pero si el tema Se complica A nivel de derechos De terceros Y entonces vienen Y se generan oposiciones O se genera algún tipo De acción en nulidad Porque hay terceros Que entienden Que eso entra en conflicto Pues van a necesitar Una asesoría legal Pero en principio Pueden intentar lograr Un registro De un nombre comercial Y en algunos casos Hasta de una marca Sin tener que contar Con que hay que buscarles Unos honorarios significativos A una persona En todo caso En todas las familias Hay un primo Un sobrino Un tío Que es abogado Y con un poco de asesoría También se pueden hacer valer De esas personas Para que puedan llevar a cabo Estos procesos En la ONDI El proceso es muy sencillo Tienen una tasa Para el registro De las obras Tienen una serie De formularios Hay que depositar Las obras Si son obras literarias En varias copias Obras de otro tipo Tienen también Sus requerimientos En cuanto a la forma Que hay que depositarlos Pero son procesos Que desde la misma oficina Orientan al autor Cómo llevarlo Son onerosos Estos procesos En el sentido de que Y no solamente En lo que le pueda costar O sea La tasa que haya Que pagar Sino el tiempo También ¿Cómo es eso? Si yo decido Ir a En la ONDI El tiempo Ha sido Un tema De discusión Están mejorando Bastantes Y de unos trámites Que a veces Se podían tomar Hasta un par de meses Han ido reduciéndose A varias semanas Normalmente En materia de derechos De autor La urgencia También es mucho menor Dígase que es normal Que el proceso Tarde un poco más Pero se están haciendo Cambios a nivel De la institución Para acelerar Esos procesos A nivel de la UNAPI El tiempo Es mucho más crítico Porque normalmente El que va a registrar Un nombre Va a iniciar Un negocio O tiene un proceso De constitución De una compañía O va a lanzar Un producto O tiene la idea Del producto Y tiene el temor De que esa Esa denominación Que ha identificado Para ese producto Venga un tercero Y lo registre A veces un asunto De oportunidad De mercado Los tiempos Varían Para los nombres Comerciales En apenas Cinco días Se puede tener Una respuesta De UNAPI En el caso De las marcas Un poco más Lo que tarda Más tiempo Es que una vez Se hace El examen De la solicitud Del signo Y el signo Se publica En un boletín Que quincenalmente Emite la UNAPI Y entonces Se abre un plazo Donde terceros Pueden presentar Sus oposiciones Al registro De ese signo Y ese plazo Es de 60 días Entonces Ya ahí el proceso Se extiende Un poquito más En muchos casos Hay que esperar 10 O hasta 15 días Para que la publicación Efectivamente Se abra Se haga Hay que esperar Que se concluya Ese plazo Y luego la emisión Del título Propiamente dicho Que se toma Unos días adicionales Los procesos Si están tomando Bastante tiempo Si hay algún tipo De oposición Si hay algún tipo De acción En cancelación Algún tipo De nulidad Son procesos Que están tardando Incluso Hasta demasiado En algunos casos A nivel de la UNAPI Pero con una realidad Y es que tienden Hacer temas Bastante más complejos Que el simple Trámite registral Que tiene la carga Principal de trabajo De la dirección De signos distintivos Y de la dirección De patentes A nivel de costos Los costos en la ONDA Son bastante bajos Por el registro De una obra Alrededor de mil pesos Dependiendo de la naturaleza De la obra Por supuesto En la UNAPI Tienden a subir Un poco más Y sobre todo Depende del tipo De registro Que se vaya a hacer Las tasas Incluyendo publicación De una marca normal Por ejemplo Ascienden a unos Seis mil pesos Estoy redondeando Pero ustedes entran A la página Y ustedes ven El valor exacto Con el detalle De cuánto es la tasa Correspondiente A la solicitud Y cuánto es la tasa Correspondiente A la publicación En algunos A mí mismo Perdón Laura Han habilitado Que a través de la página Uno pueda hacer Algunos de esos trámites En un momento Estuvo habilitado Actualmente Me parece que no Porque incluso Fue parte de una iniciativa En la cual Se tenía el mecanismo O se intentó Implementar en red El mecanismo De creación de compañías Y dentro de ese mecanismo Estaba el de Tratar de registrar A través de la página Tienen un sistema De consulta Muy bueno A través de la página Dígase Que si usted tiene Una idea De un signo distintivo Usted entra a la página De ONAPI Y puede consultar La base de datos De ONAPI Lo cual resulta muy útil Al momento de que Una persona está tratando De buscar un signo Que identifique su negocio Su producto Porque ya usted sabe Lo que hay registrado En el sentido De que si usted Siguiendo con el colmado Tatica Usted introduce ahí Colmado Tatica Le va a salir Todo lo que diga colmado Y todo lo que diga Tatica Y ahí tiene una idea Bastante clara De si eso va a prosperar O no va a prosperar Al momento de la solicitud Pero bueno En general El trámite Tiene un componente presencial La ONAPI Lo que ha ido haciendo Para facilitar Su cercanía A la población Es instalar Oficinas adicionales En distintos puntos Del país E incluso En distintos puntos En el mismo Distrito Nacional Y en la provincia De Santo Domingo Para facilitar Que la gente Pueda llevar Los trámites Con mayor facilidad Me ha tocado ver Incluso Actividades Y iniciativas En las cuales Se instala De forma especial Un stand De esa oficina Y la gente Tiene la oportunidad De acercarse A hacer consultas Y hasta llevar Inicios del proceso De registros En los mismos O sea que Los mecanismos Están para facilitar El proceso Normalmente No son procesos Complejos A menos Que haya ciertas Circunstancias Que así lo hagan Por ejemplo Una marca multiclase Implica que es una marca Que se va a colocar Sobre productos Muy distintos Que entonces tengan Que registrarse En más de una clase Tiende a ser Muchísimo más costoso Que un simple registro De marca Que va a andar Alrededor de los 6 mil pesos Solamente en tasas Si se usa la asesoría De un abogado Bueno pues evidentemente Ahí va a haber Un componente De honorarios también Pero todo va a depender Del tipo de solicitud Que se haga Si nos vamos A las solicitudes De patentes Tienen una tasa Bastante más onerosa Con la dificultad O más bien Con la particularidad De que no tenemos Muchos inventores En el mercado dominicano Y de hecho La ley Establece La posibilidad De diferenciar Tazas A nivel De las solicitudes De patentes De cuando son patentes De invenciones dominicanas Y patentes De invenciones extranjeras En la práctica El problema Que tenemos A nivel de patentes No es de tasas Es de falta de invenciones Así que Es mucho más profundo Que sencillamente Facilitar los mecanismos Laura Quería Preguntarte Derecho marcario ¿Es posible Registrar como marca Un olor O un sonido? Si Ese fue un cambio Que se introdujo En nuestra legislación Con el Derekafta De hecho A los muchachos En la universidad Les llama muchísimo La atención Ese tema Porque Lo entienden Como un ámbito Muy innovador Del derecho De marcario Y efectivamente Lo es Lo que pasa Es que La implementación Práctica Mucho más difícil De lo que la gente Piensa Las marcas olfativas Que para muchos Resultan algo Muy innovador Y lo primero Que hace Una persona Es pensar Oh Eso significa Que si yo tengo Un perfume Yo puedo Hacer una marca De ese perfume Error Para poder registrar Una marca olfativa Lo primero Que tiene que Demostrarse En la solicitud Es que ese olor No es característico Del producto De que se trate Dígase Que si un perfume Huele a perfume Eso no puede ser registrado Como una marca olfativa Si un whisky Huele a whisky Eso no puede ser Una marca olfativa Sino que tiene que ser Algo totalmente distinto El caso clásico Que se utiliza De ejemplo Son unas bolas De tenis Que tienen olor A grama recién cortada Las bolas de tenis No huelen a nada Sencillamente Si van a oler a algo Van a oler a plástico O a fibra Como mucho Estas en particular Le agregan Ese olor A grama recién cortada Y para los expertos En el ámbito Del tenis Es muy característico Entonces Esa marca Si puede subsistir Porque el simple olor Para los consumidores De ese mercado Distingue esa bola De tenis De otras bolas De tenis Entonces En la práctica Es mucho más difícil Tener una marca olfativa Que lo que se puede pensar En el caso De las marcas sonoras Es mucho más sencillo Verlo a nivel de mercado Un poco más complejo A nivel De cómo registrar El fonograma A nivel de la Oficina Nacional De propiedad industrial Aquí sin embargo Tenemos compañías Que han tenido Marcas sonoras Muy conocidas Muy exitosas Y que la gente Por el simple sonido Identifica rápidamente La marca Ha habido Un proceso De facilitación Del proceso De registro Pero ya se ha ido Instalando Eso viene Desde el 2007 Aproximadamente Que fue cuando Se hizo El proceso De implementación Final Del Derecafta Los cambios A la ley Son de finales Del 2006 Igualmente Con la ley 424-06 Y ahí se introducen Ese tipo De mecanismos Son innovadores Efectivamente En nuestro mercado No han resultado Tan prácticos Como mucha gente Lo entiende Como conceptos Innovadores Pero al final De cuentas Son oportunidades De mercado Interesantes Ya quisiera uno Ver productos Dominicanos Que hagan apuestas A olores Distinguibles Dentro de ese ámbito Y que puedan ser Registrados también Laura En el mundo Farmacéutico Que ha sido también Un mundo en que Tú has tenido Una gran participación Porque creo que En una oportunidad Tuviste El honor Como de dirigir La asociación De industrias farmacéuticas La asociación Obviamente Es un mundo Bastante poderoso Que mueve Muchos intereses Y que Obviamente La regulación De todo lo que Tiene que ver Con farmacia Aparte de De lo que es Propiedad industrial Propiedad intelectual Está el ámbito De salud pública En la república Dominicana Que ya hay Varios laboratorios Que producen Medicina Y creo que Tienen marca Patentizada Cómo ha evolucionado En términos De lo que es La regulación De todo lo que Tiene que ver Con farmacia Cuando se habla Precisamente De que Existen laboratorios Clandestinos Donde se producen Se producen Medicinas Yo recuerdo Bueno Siendo yo Procurador general De la república Que recibí Una visita tuya Con los Con los Con los Representantes Del mundo Farmacéutico Directivos Directivos Del mundo Farmacéutico Cómo Se ha comportado La legislación Ha habido Innovaciones Tendentes A regularizar Todo ese mundo Tan delicado Como es el mundo De la medicina Y sobre todo De la farmacia En la república Dominicana Bueno Aunque ya no ejerce Esas funciones gremiales Es un sector Al que todavía Me mantengo Muy cercana Y para que La gente entienda Un poquito El sector Aquí tenemos Una industria Farmacéutica Mucho más fuerte De lo que la gente Piensa Aquí tenemos Alrededor de 50 laboratorios Farmacéuticos Y para tener Una referencia De la importancia De esas empresas En distintas Mediciones Del mercado De las 10 Principales Empresas Del mercado En muchísimas Ocasiones 6 o 7 De esas empresas Son empresas Dominicanas Sobre todo Si la medición Se hace a nivel De la cantidad De unidades Vendidas A nivel Nacional Dígase Que la participación De la industria Farmacéutica Nacional No es tímida Ni siquiera Secundaria Frente a los Productos Importados Sino que tienen Un rol De mucho Dinamismo Y de mucho Liderazgo En el mercado Y así como Tienen liderazgo En el mercado Así han tenido Conflictos De naturaleza Judicial Sobre todo Con los laboratorios Farmacéuticos Internacionales Y particularmente A nivel De las patentes Probablemente De los ámbitos En los que aquí Más se ha litigado En materia De propiedad Intelectual Ha sido En el ámbito De patentes Farmacéuticas Al principio Mencioné Que la ley Viene desde 1914 Los conflictos En ese tema Se hicieron Más palpables Al final De los 80 Y ya se inicia Una litigación Muy activa A mediados De los 90 Que se extendió Hasta muy Recientemente Y de hecho Hubo una serie De criterios Que estableció La Suprema Corte De Justicia Que vinieron A calmar Los ánimos Y a solucionar Un conflicto De muchos años En torno A la noción De patentes De confirmación Que por muchos años Ocupó atención En la prensa Precisamente Por el enfrentamiento Entre laboratorios Locales Y laboratorios Internacionales Y su conflicto Con el intento De sacar Del mercado A productos nacionales Por las famosas Patentes De confirmación Al final La Suprema Corte De Justicia Declaró la nulidad De las patentes De confirmación Poniendo fin En general A un conflicto Aunque todavía Subsisten Algunos Retazos Judiciales Por decirlo De alguna manera Con relación A ese tema El ámbito De la falsificación Sin embargo Que es Distinto Al tema De los conflictos De patentes Aunque Desde El ámbito Del discurso De multinacionales Se tiende Mucho a decir Y a usar El término Piratería En los conflictos De patentes En realidad En el ámbito Farmacéutico Hay conflictos De patentes En todas partes Del mundo Incluso Entre multinacionales Porque muchas veces Se trata De una discusión Técnica De hasta Donde Protege La patente De una empresa Y hasta Donde protege La de la otra Y hasta Donde hay Una infracción Real De una patente Dígase Que la discusión Se pone Muy técnica Y muy profunda Ahora En el caso De las falsificaciones De marcas Que son Falsificaciones Burdas De productos En los cuales El producto Se disfraza Para que sea Idéntico A otro Y muchas veces Ni siquiera Tiene el producto Del mismo principio Activo Tenemos Un serio Problema Que no ha podido Encontrar una solución El problema Es más político Que realmente jurídico Porque desde el punto De vista jurídico El tema No es complejo Si yo Logro incautar Una serie De productos Que tienen La cajita Como el producto Que tienen El comprimido Como el producto Pero que no son El producto Pues evidentemente Ahí Se tipifica Un caso De falsificación Que claro Procesalmente Tiene que llevarse De forma adecuada Pero que debería llegar A una condena Sin mayor dificultad Sin embargo Aquí tenemos Mercados ilegales Que funcionan Abiertamente En algunos casos Con apoyo De las autoridades Municipales Y que no se ha logrado Que se extingan Por un tema De presión De las comunidades Respecto A la adquisición De productos Que son más baratos Porque claro Son falsificados Vencidos Etcétera Necesariamente Tienen que ser más baratos El tema ahí Es más de salud pública Que de simple propiedad Intelectual Y es un gran punto pendiente En la agenda De las autoridades dominicanas Bueno Laura Lorenzo Lamentablemente No acaba De hacer la seña De que hemos concluido Pero como nosotros Lo hacemos usualmente Cuando tenemos invitados De tu categoría Te estamos emplazando Porque quedaron Aquí se emplaza Aquí nos invita Un sinnúmero de temas Un sinnúmero de temas De manera determinante De manera determinante En el derecho de autor Reiteramos tu emplazamiento Para que próximamente Nos acompañes aquí En principalmente Nuevamente Muy honrada De compartir Con ustedes Y yo acataré Ese emplazamiento No hay que constituir abogado ¿Verdad que no? Yo sencillamente Esperaré Obediente La notificación Ya Lorenzo Lorenzo se puede constituir En abogado Porque ya tiene casi el título Tremenda representación Tendría Gracias de verdad Ha sido un placer ¡Gracias!